La Priscila La Priscila La Priscila ¡Es tuya! ¡Sale Priscila! ¡Sale Priscila! ¡Sale Priscila! La Priscila La Priscila ¡Arrodíllate! La Priscila ¡Arrodillate! ¡R Даes! Protiscila ¡Vamos Priscila! ¡Vamos Priscila! ¡Aven Priscila! ¡Uno, dos! ¡Fristina! ¡Cuidado ahí! ¡Acaví, a Cristina! ¡Mátate la mano! ¡Fristina, todo por arriba! ¡Vamos, Priscila! ¡Entra al tiro, Priscil! ¡Fristina, todo por arriba! ¡Escreva esto! ¡Fuentes! ¡Vale, Priscila! ¡Soy ahí, Priscila! ¡Fírate! ¡Date la vuelta! ¡Venga, la policía! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!